La comunicación directa con Nicolás Zaffora, un ejemplo notable de iniciativa italiana en el sentido que hace algunas generaciones ellos han venido desde Palermo y Sicilia, justamente que estábamos ahora comentando, padres artistas, y él desde los 20 años se ha dedicado a esta noble tarea de la sastrería de lujo. Él me ha dado toda una información, parte, bueno, la estoy tratando de sintetizar, Luxury Taylor Made, inclusive en inglés, porque tiene un atelier, una casa de representación justamente en Buenos Aires, pero también en otras ciudades de Latinoamérica, pero para eso nada mejor que él mismo nos lo pueda comentar. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, al estudio y a los oyentes, un gusto saludarlos. Muchas gracias, Nicolás. Yo estaba empezando a hacer una presentación, pero te voy a pedir si por favor vos la podés hacer de manera mucho más testimonial que lo que puedo hacerlo yo. Sí, bueno, gracias por la presentación. Siempre, bueno, cuando te presento a otro hay grandes pompas, ¿no? Y mucho brillo. Bueno, pero en tu caso, en tu caso parece que es justamente merecido, ¿eh? Bueno, gracias. Espero que así sea. Para eso he trabajado. No para el brillo, sino para hacer bien las cosas, ¿no? Mis bisabuelos vinieron de Sicilia, fines del siglo XIX, y mis abuelos ya nacieron acá. Bueno, yo sé, mis bisabuelos se conocen acá. Se casan los dos de pueblos muy vecinos de Sicilia. El de mi abuelo era Ganji y mi bisabuelo. Y, bueno, se casan, nacen mis abuelos. Después nace mi padre, que por ahí viene el linaje italiano. Todos mis abuelos, paternos y tío-abuelo, ¿no? Todos eran artesanos. Mis bisabuelos eran jornaleros. O sea que para los artesanos ya era un crecimiento para ellos, ¿no? Familiar, ¿no? Después, bueno, mis padres, que fallecieron muy jóvenes, fueron artistas. Y nada, yo tuve un recorrido largo, digamos, para encontrar mi vocación. Porque primero, bueno, en la secundaria estuve en el liceo militar, en el internado militar. De ahí salgo y fui monje 10 años, monje católico. Ahí, entonces, es cuando mi superior me dice, vos tenés que hacer los hábitos, porque son muy caros. Me pongo a aprender a cómo cortar y coser sotanas. Los caminos del señor son infinitos. Sí. Y después, cuando salgo del monasterio, después de un tiempo de acomodar un poco las ideas, porque es un contraste muy fuerte. Me imagino. Muy fuerte. Ahí me pregunto, bueno, ¿qué es hacer? ¿Qué es coser? ¿Qué hago con esto? En mi nueva realidad, ¿no? ¿Eso era en azul, Nicolás? No, yo ya estaba en Buenos Aires, en azul. Dejé de vivir en azul a los 13. Ah, joven. Cuando vine al liceo militar. Ah, claro. Entonces, ya ahí me quedé acá. Después, el monasterio era por Luján, y después, cuando salí, ya me quedé en capital, acomodando, digamos, a la nueva realidad, ¿no? De voto de pobreza, a ganarme la vida. De voto de obediencia, a tomar todas mis decisiones. De voto de castidad, a formar una familia. Todo ese contraste lo tuve que absorber en un tiempo X. Y en ese tiempo, hay cosas que resolví bastante más rápido, como conseguir novia. Claro. Fue bastante rápido. Claro. En esa parte lo resolví rápido, pero después encontrar mi vocación no fue tan rápido. Porque me costó mucho tiempo salir del concepto uniforme. Cinco años de ejército, diez años de monasterio, todo mi gusto por el buen vestir estaba atrofiado, ¿no? El uniforme lo que hace es que te atrofia la habilidad para vestirte. O sea, fue una explosión demorada, entonces. Lo tuviste que retener 15 años. Tuve que limpiar 15 años, ¿no? Tuve que reencontrarme con el adolescente que sí había querido en algún momento, al menos fuera del liceo militar, vestir de alguna forma, tener un estilo, mostrar algo de sí mismo, ¿no? Con la ropa. Vestir, ¿no? La imagen. Así que eso me llevó un tiempo, pero bueno. Lo hice y empecé el emprendimiento en mi casa, con una inversión de hoy día sería de 90 dólares. Compré una máquina y un tablón de asado un poco alto para cortar, ¿no? Bueno, igual con esa inversión tuviste un gran rendimiento, Nicolás. Y con el tiempo sí. Con el tiempo sí. Y tampoco te voy a decir la obviedad de ese refrán alemán que dice el hábito hace al monje. Sí, a veces la dicen al revés, ¿no? No, no. O sea, en España es no hace al monje, pero en Alemania es hace al monje. Bueno, hay que encontrarle el significado correcto para cada uno. Kleider, Machen, Mönchen. Bueno, ciertamente un hábito o un uniforme representa una institución. Y la institución tiene un grupo de ideas. Entonces no siempre se puede aplicar a la identidad individual, a la mía o la de cualquiera, lo de un uniforme que representa una institución. Porque puede ser que dentro de esa institución esa persona no esté del todo de acuerdo con la institución. Pero es imposible que una persona no esté de acuerdo consigo misma. Sí, sí, tiene que resolverlo pronto. Entonces, en el caso de la imagen individual de cada ser, cómo elige mostrarse al mundo, ¿no? Que proyecta con lo que se pone, no se aplica ese refrán. No se aplica, no se aplica. No se aplica. Porque, como digo, el uniforme representa a una institución que representa a un grupo de ideas que, como son muchas personas, hay personas que pueden no estar de acuerdo estando, cortando el uniforme. O el hábito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se hace el hábito? ¿Cómo fue tu...? O sea, desde los 90 dólares que estabas empezando a decir y que yo te interrumpí. Sí, y bueno, ahí comencé mi casa y después alquilé un lugar muy chiquitito en el Palacio Barolo, con todo el significado italiano que tiene, del arte, ¿no? Y la Divina Comedia. Por supuesto. Pero son oficinas chiquitas, económicas, hay más grandes también, pero hay para emprendedores. Ahí estuve cuatro años y hace ocho años que abrí el atelier en la calle Arroyo, es un lugar muy lindo, una callecita muy pintoresca. Se lo decimos a la audiencia que es uno de los lugares más exclusivos de Buenos Aires. Sí, es muy lindo, la verdad. Es muy lindo. Y tuve la suerte de conseguir un lugar ahí. Y bueno, me instalé con mucho sacrificio, también fue en ese momento. Pero bueno, las cosas fueron acomodándose y andan muy bien. Estoy muy orgulloso de haber montado una marca que hace productos exclusivos en un país que cada vez tienen menos lugar estos productos. Recordemos que de 2012 para acá las marcas de lujo se están yendo, no están... Claro. ¿Nicolás, es un local a la calle o es un local privado, digamos? ¿Cómo es? Es un local a la calle y es un local privado. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, digo nosotros, porque somos varios en la empresa, ya es un equipo de trabajo, ¿no? O sea, no soy el sastre que cose solo. Sí. Nosotros, digamos, hacemos ropa a medida. Solamente no hay nada para ver, hay telas para ver. No hay ningún uniforme hecho. Supone siempre que tengo que atender. Claro. Y no puedo estar atendiendo a uno y que la gente, a ver, ¿qué puedo ver? ¿No? Entonces, siempre atiendo por cita. Hay cita, atiendo. No hay cita, no atiendo. Ah, cita previa. O sea, para ir ahí hay que tener cita previa. Cita previa. Y obviamente que el punto principal de la atención es escuchar. Entender a esa persona que viene con inquietudes, con dudas. Tal vez en una etapa de cambio. Algo de psicólogo y algo de sociólogo también. Sí, más bien empatizar. Más bien empatizar. Y tratar de entenderlo desde él. Cómo él se ve a sí mismo. Y qué dudas le quedan. No siempre se pueden poner en palabras. Entonces hay que estar ahí, atento a... Y eso después traducirlo primero en tejidos y después en prendas, ¿no? Las prendas que tienen que tener no solo una adaptación específica a ese cuerpo, sino un diseño que va a responder a la utilidad, ¿no? Es una chaqueta más formal o menos formal. Un traje de esta forma o de aquella forma, etcétera. ¿Nicolás, tenés problemas ahora para conseguir telas de determinado tipo que normalmente son importadas? Bueno, en general, el trabajo de telas italianas, ¿no? Ajá. Y de inglesas muy poquitas, porque suelen ser más pesadas para un clima que no es el nuestro, digamos, italo-argentino. Es muy parecido, en todo caso. Entonces son más italianas. La verdad, algunas pueden entrar, otras llevamos y traemos cuando viajamos. Pero es un lío, sí, es un lío. ¿Y eso incluye también las camisas o solamente el traje, digamos, o la vestimenta? Sí, sí, las camisas también. Camisas, chalecos, sacos, pantalones, sobre todo, yaqué, frac, smoking, todas las prendas de vestir, creadas, digamos, cuando se crean nuestra estructura actual, digamos, en la revolución industrial, ¿no? Y los clientes... La estructura social actual se crea en esa época. Y los clientes... Claro, claro. ¿Los clientes se repiten o...? Bueno, de hecho, vos hablabas de Barolo y el famoso Luis Barolo se enriqueció en parte trayendo acá hilandería de algodón mecánica. Así que, a fin del siglo XIX. Vos me decís, ¿los clientes son los mismos o se va modificando? ¿Cómo es? Bueno, hay clientes muy repetidores, ¿no? Que vienen y vienen y vienen. Y otros que vienen para ocasiones. Se casan o aniversario. Bueno, yo te voy a contar... Te voy a contar que estoy con mi colega aquí, Martino Rigache, en el piso, que no nos vamos a casar por ahora, pero me parece que estamos programando una visita y él te quería hacer una pregunta. Sí, adelante, Martino. Mucho gusto. Realmente, no sé si definir... No sé si es más interesante o más original tu historia realmente de vida y de profesión. Bueno, pregunta concretita. ¿Seguís, te inspirás, estás al tanto de la moda italiana o tenés algún gran nombre de la moda que te gusta? ¿Estás atento? ¿Pensás que en Argentina se sigue un poco la moda italiana o no? ¿O hay mucho arraigo local? En fin, ¿cómo es...? Mirá, hay tres preguntas ahí. Sí, claro. Primero, puntualizaría más la palabra moda. Sí. Que tiene dos matices. El matiz estilo y el matiz venta semestral. Entonces, la palabra moda hoy en día está muy asociada a la colección semestral. Y es lo que producen las marcas para venderte en ese semestre. Eso es lo que conocemos por moda. El estilo cambia por década. Ah, mirá vos. Entonces, hablamos de los años 20, de los años 30, de los 70, de los 70. Todos recordamos las solapas de los 70. Todos recordamos la corbata finita de los 60, que se recicló de 2010 a 2020. Sí, sí. Todos recordamos las sombreras anchas de los 90, y los pantalones, y los tiradores. Bueno, el estilo cambia por década. Entonces, cuando uno hace prendas de larga vida útil, nunca son semestrales, digamos, ¿no? Claro. Entonces, siempre son por década. Las medimos y las ajustamos a la década, ¿no? Igualmente hay una línea atemporal que no se identifica del todo con cada década, y más o menos se acomoda en todas, ¿no? Te hago una pregunta, siguiendo tu línea de razonamiento. ¿Nos podemos imaginar cómo va a ser la próxima década? ¿O el futuro? ¿Cómo va a ser? Bueno, a ver, estamos en una que es bastante nueva, de 2020 a 2030. Sí. Es bastante nueva. ¿Y la característica principal es...? Te describo la anterior. Ah, sí, sí. Te describo la anterior. De 2010 a 2020 hubo un fenómeno único en los últimos 100 años. Nunca hubo tanto elastano en la historia de la humanidad. Entonces, todo era súper ajustado. Todos los pantalones achupinados, apretados en el tobillo, porque que sean stretch o fit, no significa que estén apretados en el tobillo como una cara, pero así eran de 2010 a 2010. Los sacos más cortitos no tapaban la cola, las mangas bien ajustadas al bíceps, las solapas ignotas que jugaban a hacer solapa y no lo eran, muy finitas, sin forma, ¿no? Eso vimos desde 2010 a 2020. Los pantalones sin pliegues, bien pegaditos, todo adelante, digamos, bien en la ingle, bien pegaditos. Y la respuesta de 2020 a 2030 es al revés. El pantalón pasa a ser recto, no finito. Tampoco antes, bueno. Cuando uno está en eventos de moda muy dramáticos y teatrales, sí hay pantalones muy anchos, que no se veían en la década pasada. Qué bueno. Te confieso que más hablas y más no sé por qué me siento más flaco. Y Nicolás... El saco es un poco más largo. Claro. Nicolás, yo acá veo en la lectura que nos has mandado, bueno, esto de la, te diría, la experiencia bespoke, a partir de, bueno, de los... en la ilustre calle londinense donde George B. Brummel, ¿no? Que Lord Brummel creo que era el que decía que la mejor vestimenta es la que no se nota o algo así. Pero por qué no me contás algo sobre eso. Tiene un montón de frases célebres. Ah, un montón tiene. Bueno, yo me acordaba una, ya era algo. Él y Eduardo VIII fueron las dos luminarias de la moda masculina de la historia y los dos fueron un fracaso absoluto en su vida profesional. Uno reabricado y el otro era un asesor de medio pelo del rey, perseguido por los acreedores porque no le pagaban a nadie, ¿no? Pero los dos han hecho, los dos han hecho, han hecho, digamos, de la moda masculina, son los íconos más destacados. Y después vienen Gianni Agnelli, el dueño del grupo Fiat, ya fallecido. Son los tres tótem, los tres atlas que sostienen el mundo de la moda masculina, ¿no? Nicolás, yo te agradezco muchísimo tu intervención. Creo que, no sé, no sé si con Martino nos vamos a animar a pasar por esta experiencia y luego la vamos a contar aquí contigo y compartirla porque me parece algo, la verdad que excepcional, artesanal, pero por otro lado, en contacto e integrado con el mundo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Nicolás. Los espero para tomar un café cuando quieran y charlar del mundo, de Italia, de nuestra pasión, ¿no? Italia. Allí estaremos con chupines. Con chupines. Bueno, muchas gracias. Ha sido Nicolás Zafora, Luxury Taylor Made. Agradecemos muchísimo su presencia. Vamos al corte, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.